...de propuestas para pasarla bien, para reírse. Por ejemplo, de Café Concert, en el siguiente móvil de Jime tenemos información sobre una obra que da para reírse. Y se viene un Café Concert que va a dar de qué hablar jueves 30 de mayo a las 21 horas en el Cottage. Muchas gracias por recibirnos. ¿Dónde está el Rabino? Acá tengo unos personajes, humoristas, músicos. Estamos con el Rabino de Suar. ¿De qué se trata? ¿Dónde está el Rabino? Famoso, Claudio. Bueno, buenos días para todos. Y nada, ¿y dónde está el Rabino? Es una... ¿qué viene a ser? Una obra, algo musical, es una mezcla de humor y música, una confusión de humor y música, en la cual en la búsqueda del Rabino encontramos eso, ¿no? El humor y la música. Y nada, después de vagar, de rotar por la Argentina, desembarcamos en Uruguay, en el Hotel Cottage para esta nueva propuesta de humor y música que está muy buena y junto a dos grandes músicos y humoristas. Se vuelve al café concert del que estamos acostumbrados los uruguayos, que ya no se ve tanto. Sí, cada vez se ven menos cosas acá, pero no, estamos luchando para que haya buenos espectáculos y de nivel. No es por nada, pero... El nivel lo da Edison Mourinho. Gracias, Edison, por estar con nosotros. ¿De qué se trata este show y qué vamos a estar viendo? Bueno, esta es una reunión de amigos en la cual hay un excelente comediante, un excelente músico y yo trato de tocar el violín y hacer un aporte. Es un emprendimiento del Hotel Cottage, hay café concert, si bien es una picada, no sé por qué se llama café concert, pero bien. Y es el inicio de una gira que tendremos en breve por el litoral del Uruguay y diferentes regiones de Argentina. Bueno, vamos a invitar a la gente a que se acerque. ¿Cuándo es? Este jueves. 30 de mayo, a las 21 horas en el Cottage, que es un carrasco en la Rambla. Es un lugar precioso. Para aquellos que estén interesados a ir, ¿qué estilos musicales y por dónde se va a estar pasando? Bueno, el estilo musical lo manejan ellos, que es variado, es por el amplio. Tenemos desde, yo qué sé, sorbal griego, música, tema de Ennio Morricone, el humor, espectacular el humor. Nosotros tenemos la clave del éxito, lo que no sabemos es el usuario. ¿Cuál es? Pero bueno. Hablale un minuto como Rabino, que es lo mejor que haces. Vamos a escuchar a Claudio, por favor, a hablar como Rabino, que lo podemos ver en el host de la serie de Suar. Un mensajito para invitar a todos a ver dónde está el Rabino. Bueno, y con esto... Jime, ¿sabes lo que quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir? Nada. Pero bueno, parece que fuera algo inteligente. Y siempre que llovió paró, y siempre que una esposa discutió, ganó. Por eso le digo a todos los señores que están del otro lado... Excelente. Muy bien. ¿Qué le digo a ellos? Que con la esposa no se discute. Con una esposa hay que acatar, nada más. Lo que ella dice tiene razón, o vos, si no, estás equivocado. Así que Jime, querido Raúl Medina, querido Mourinho, es el único que dan la tecla. Y con cuerda, violín con cuerda. Con cuerda con violín. ¿Me entendiste, Jime? ¿Te puedo llamar Jime? Por supuesto que me voy a llamar Jime. Están todos invitados. Mañana te llamo, entonces. ¡No! ¡Qué pillo el Rabino, eh! Un poco pillo. Los Rabinos se pueden casar también, así que no hay problema. Están todos invitados, entonces, a ver, el 30 de mayo, Café Concert. Excelentes artistas, muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias a todos los del piso, ¿no? Mandamos saludos a toda la gente. Ya terminó la nuestra. A Font, a todos. Chau, Jime, chau. Bueno, muchachos, nos vamos. ¡Ven!